Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador hacía un viaje de casi 10 horas de Campeche a Mérida a bordo del Tren Maya, su nieta Natalia Adams celebró sus 15 años y en redes sociales no perdonaron que a los López Beltrán se les olvidara esa austeridad republicana de la que tanto habla su padre o que incluso la fiesta se hiciera en un estado rodeado de conflictos por el narcotráfico. Pero vayamos por partes y como sabemos que tienen muchas dudas sobre este magno evento de la familia López Beltrán Adams, en este video las respondemos. Pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias. Un hermoso vestido dorado, flores por doquier, pista de vidrio, juego de luces y hasta un show circense fueron parte de la fiesta de Natalia Adams, la hijastra de José Ramón López Beltrán e hija de Caroline Adams, quien se ha dedicado al sector petrolero y trabajó durante 15 años en la empresa British Petroleum en Dubai y actualmente labora para la empresa Stella Holding. Pero hablando de todo el lujo de la fiesta, el vestido de Natalia fue diseñado por Will Medina, un famoso diseñador que también hizo los vestidos de 15 años de Emily Cinnamon, hija del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. Aunque no sabemos con exactitud cuánto costaron los vestidos de Emily o los de Natalia, lo que sí sabemos es que las prendas del diseñador Medina se cotizan desde los 20 mil pesos. El festejo fue en la Casona Centenario, un lujoso salón de eventos ubicado en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con algunas páginas por las cuales se puede contratar el servicio, el lugar tiene una capacidad para 700 invitados y el costo de su menú podría ir desde 590 hasta 2.080 pesos por persona. Así que esta fiesta pudo haber costado más de 700 mil pesos si es que hubieran asistido 700 personas. Y bueno, todo eran risas, bailes y diversión hasta que en redes sociales cuestionaron por qué la mitad del presidente celebraba su cumpleaños en Sinaloa y cuánto había costado su festejo porque fue todo menos austero. Y es que como se pudo ver en las fotos y videos que se compartieron en redes sociales, la fiesta de Natalia Adams fue muy al estilo de 15 años con una temática charleston y circense. Incluso incluyó un espectáculo con esta temática proporcionado por Casona Centenario y según El Sol de Sinaloa la celebración fue amenizada por los nuevos rebeldes. Su madre Caroline afirmó que la fiesta se realizó hasta sus 17 años porque cuando cumplió 15 no pudo festejarlos debido a la pandemia por COVID-19. Además, la celebración de Natalia se hizo en Sinaloa de donde es la familia paterna de Natalia y ella quería festejarlo ahí junto con sus primos y sus demás familiares. Claro, y también con todas las cosas que siempre quiso cubrir en su fiesta de cumpleaños. Que vamos, no es por defenderla ni nada, pero su fiesta fue el sueño hecho realidad de casi toda quinceañera mexicana. Eso sí, con unos cuantos miles de pesos más de presupuesto. Y justo ahí está lo problemático de este gran evento, puesto que la oposición y algunos usuarios en internet no están muy contentos que el hijo de AMLO y su familia derroche su dinero, cuando en teoría estamos en tiempos de austeridad. No es la primera vez que José Ramón López Beltrán se ve envuelto en una polémica por sus bienes y la vida lujosa que lleva. Recordemos la famosa Casa Gris que tiene en Houston, la cual fue puesta al ojo público debido a una investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción. Investigación en donde daban a conocer que esa propiedad había sido de un directivo de Baker Hughes, empresa que tenía operaciones con México. O la segunda Casa Gris, pero ahora en la Ciudad de México. Y aunque en su momento la familia López Beltrán Adams salió a aclarar la situación e incluso varios de los bienes estaban a nombre de Karen Adams, esto sigue generando un conflicto de intereses por contradecir el discurso del presidente sobre la austeridad y el no derrochar en lujos. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Tal vez no nos guste, pero no hay que olvidar que tanto Karen Adams como José Ramón López no son funcionarios públicos y no tienen por qué dar cuenta de lo que hacen o no con su dinero o sus bienes. Sí, sabemos que su estilo de vida no se adecua a los valores de AMLO y la administración de su gobierno, pero no podemos pedirles cuentas hasta que se demuestre que sus bienes provienen de dinero público. En fin, mientras en redes sociales siguen debatiendo sobre esta gran fiesta, la mitad de AMLO ya la disfrutó tal y como siempre quiso. Gracias. 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 Gracias.